¿Qué me hago en una esquina? Mírala, en segunda, encarada, donde quiera que me hago, ay estúpida, mírala, donde quiera que me hago, ay estúpida, mírala, mírala. Más, y los tocos no consienten ni un minuto verme más, me quieren pescar, pescar, pescar. Más, y los tocos no consienten ni un minuto verme más, me van a burlar, nos vamos a burlar, a burlar, nos vamos a burlar. Más, y los tocos no consienten ni un minuto verme más, me van a burlar. Más, y los tocos no consienten ni un minuto verme más, me van a burlar.